Estamos con John Recacoechea, que va a impartir una conferencia este viernes 11 de enero de 2013 ante el grupo G30 del Grupo Vasco del Club de Roma. John Recacoechea es gestor de fondos de inversión en Fineco Cuchabank y brevemente, John, vamos a plantearte cinco cuestiones. La primera sería, en nuestro entorno, donde la palabra crisis es omnipresente, no hay ni un rayo de esperanza. Bueno, al final el tema de la crisis sí que es verdad que está en todos los lados, en todos los medios de comunicación. Parece que no hay nada de esperanza ni ningún rayo de sol, pero sí que es verdad que en el mundo globalizado en el que estamos tampoco tenemos que perder de vista. Realmente que hay regiones en el mundo que están teniendo un crecimiento muy bollante. Por ejemplo, los países emergentes están creciendo por encima del 5% lo que se espera para este año. E incluso el PIB mundial se espera que crezca por encima del 3,5% gracias a ese empuje de los países emergentes. Y también es verdad que regiones del mundo desarrollado, como Estados Unidos, también están creciendo, pues se espera que crezcan en torno al 1,5% o 2% para este año. Sí que es verdad que el mundo se espera que siga creciendo, pero hay una mayor dicotomía entre lo que son los países emergentes o los que están en vías de desarrollo frente a los países más occidentales. Dentro incluso de la Unión Europea también hay países como Alemania que siguen creciendo de forma importante, mientras que otros países más los llamados de la periferia están decreciendo. Con lo cual el mundo en general sigue creciendo, con lo cual la palabra crisis no sería muy aplicable, pero sí que es verdad que está creciendo de forma desigual y por lo tanto hay algunas zonas geográficas, algunos países que esa palabra crisis está mucho más presente, como es el caso de España. Pero en nuestro entorno continental la crisis del euro sigue vigente. Bueno, parece que después de verano el tema de incluso lo del rescate de España, que había estado bastante en los medios de comunicación, de momento se está dejando un poco de lado. Aquí hay un tema que es muy importante, es el nombramiento de Mario Draghi en el 1 de noviembre del año pasado, bueno, en el 2011, que sustituyó a Francesc Trichet. Su nombramiento junto con otros nombramientos también en la cúpula directiva del Banco Central Europeo han dado un toque mucho más amable, si se quiere, con los países que peor lo están pasando y han ido tomando determinadas decisiones de política monetaria que lo que han hecho es dar un poco más de aire si cabe a esos países para realizar las reformas. Dicho lo cual, no significa que realmente los problemas de la zona euro estén solucionados, ni mucho menos. El problema económico sigue todavía vigente, pero las intervenciones que ha tenido el Banco Central Europeo, sobre todo con la intervención que tuvo Mario Draghi en julio de este año, diciendo que el compromiso del Banco Central Europeo con el euro era irreversible y que iban a hacer todo lo posible para mantener la estabilidad de la zona euro, pues sí que ha dado un poco más de tranquilidad. Pero lo único que están haciendo es ganar tiempo para que a nivel político se lleguen a acuerdos importantes, estructurales, con el fin de dar un cambio a la marcha económica de lo que es la zona euro en general. Por tanto, John, ¿qué podemos esperar en este 2013 a nivel económico? Bueno, a nivel económico, tal y como decía, hay que distinguir también de qué zona geográfica nos estamos refiriendo, ¿no? Porque los países emergentes se espera que sigan creciendo, se espera que sigan creciendo por encima del 5%, con lo cual esos países, pues en principio, pueden servir un poco también de tractores en relación a los países occidentales o los países más desarrollados, pero lo que sí se espera es que va a haber bastante incertidumbre todavía en relación incluso con los países desarrollados, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos, que ha salvado una pelota de partido, como se suele decir en tenis, actualmente, sí que es verdad que todavía queda lo más difícil, que es la aprobación de la subida del techo de la deuda, que tendrá lugar a finales seguramente de febrero, y por lo tanto hay mucha incertidumbre. Se junta eso además con las elecciones en Italia, con lo cual el panorama económico sigue habiendo mucha incertidumbre. Además, hay que tener en cuenta que España, por ejemplo, la mayor parte de las medidas pues se realizaron bien entrado el 2012, y por lo tanto el impacto de esas medidas de ajuste que se tomaron el año pasado, con las que se van a seguir teniendo que tomar este año, pues van a hacer un mella en la economía, con lo cual desde el punto de vista económico todavía en el 2013 se espera que haya más sombras que luces, aunque ayer, teniendo en cuenta las declaraciones de Mario Draghi en su rueda de prensa en el Banco Central Europeo, dijo que se esperaba ya que para finales de 2013 se empezara a ver un poco la luz. Entonces, también en este panorama que nos comentas, ¿cómo se tiende la subida de la bolsa a principios de este año? Bueno, nosotros siempre lo que solemos comentar es que la marcha económica y la marcha de los mercados financieros como tal van bastante separados. Los mercados financieros tratan de adelantar lo que va a pasar en la economía. Hay veces que aciertan y hay veces que se equivocan. Sí que es verdad que pensamos que las valoraciones en estos momentos, por ejemplo, que hay en bolsa son bastante atractivas. Los mercados se habían adelantado en relación a una posible ruptura de la zona euro, rescates de diferentes países, incluso estaban descontando un escenario político de muchísima tensión que todavía sigue habiendo, con lo cual no tenemos que perderlo de vista también en Estados Unidos. Con lo cual, los mercados financieros, por una parte, lo que han hecho es simplemente relajar un poco las expectativas de incertidumbre y de crispación que podía haber a nivel económico y por eso están dando un poco más de respiro. De todas maneras, también hay un aspecto que es muy importante actualmente, que es que ha empezado un nuevo año, los contadores se han puesto a cero en lo que son las rentabilidades de todos los inversores y que en el escenario en el que estamos, que es un escenario de represión financiera, porque realmente, si se quiere invertir en lo que son activos más seguros, como pueden ser buenos de Estados Unidos, buenos alemanes, no consigues llegar a cubrir la inflación. Con lo cual, se está obligando a determinados inversores a tomar políticas de inversión mucho más arriesgadas con el fin de obtener, a veces, una rentabilidad en torno a un 4 o un 5% anual, que antes se consideraba que era muy fácil conseguirla y que ahora realmente es un verdadero reto. Con lo cual, cada vez quedan menos activos que puedan dar esa rentabilidad esperada por encima de la inflación, y en algunos casos es una huida hacia los pocos activos de inversión que dan para conseguir ese objetivo de rentabilidad. Y aunque todo esto lo vas a desarrollar con más detalle la tarde de este viernes, de momento, brevemente, ¿qué podemos hacer con nuestro dinero remanente? Bueno, pues esa pregunta que realmente sí que suele tener bastante preocupación, lo primero de todo, cada uno tiene que conocerse a sí mismo, es decir, cuando preguntan si tienes que comprar telefónicas, o BBVs, o yo qué sé, o meter todo tu dinero a depósitos, lo primero que solemos comentar a la gente es que se conozca a sí mismo porque no todo el mundo tiene el mismo perfil de riesgo. Hay personas que son capaces de invertir en bolsa porque saben soportar pérdidas temporales en un momento dado, pues de un 20 o un 30%, como podía haber pasado en el 2008, y no pasa nada porque su umbral del sueño no se ve trastocado. Lo que sí es verdad es que hay otras personas que no pueden soportar perder ni un euro, con lo cual esas personas deberían ir a un perfil mucho más conservador y por lo tanto la inversión en bolsa no sería recomendable para esas personas. Y sobre todo, lo que hay que ver es también qué situación personal se encuentra cada uno, porque claro, igual hay personas más jóvenes que podrían invertir más dinero en bolsa porque tienen un periodo más largo de permanencia de inversión, pero las circunstancias actuales, necesidades de liquidez para pagos de hipoteca o para determinadas necesidades personales que tengan, pues le impide realmente invertir en activos de mucho riesgo por si acaso en un momento dado tienen que vender rápidamente. Y luego, por último, una cosa que es importantísima y que en muchos de los casos se ignora es el tema de la diversificación. El hecho de tener en tu misma cartera BBVs, Telefónicas o Iberdrolas, en los casos más de aquí, más de Bilbao, más de Euskadi, es recomendable, pero siempre en un peso determinado. Es decir, claro, no puedes invertir el 100% de tu patrimonio en tres valores porque al final, en el caso de que vengan mal dadas, pues realmente es una apuesta muy, muy arriesgada. Siempre diversificar en tipos de activos y zonas geográficas con el fin de poder conseguir una rentabilidad objetivo de la forma consistente en el tiempo. Muchísimas gracias, John Recacochea. Es que recaso.